Es la división de Marketing Relacional y Marketing Digital. Antonio, pues, como os digo, es uno del quién es quién dentro del entorno creativo. A pesar de su juventud, lleva algún año liderando entornos creativos. Por su paso por CP, pues, convirtió a CP próximamente en una de las agencias más premiadas a nivel mundial. Él mismo fue premiado y reconocido como uno de los 10 mejores creativos y más premiados. Ha pasado, como os digo, por CP Comunicación, por CP Proximity, por el laboratorio. Y ahora está dirigiendo como director general creativo de MRN. Antonio, lo que nos va a acercar, bueno, por supuesto que no vamos a ser de otra manera, como buen creativo, es licenciado en física. No puede ser de otra manera. Un creativo, ¿en qué puede ser licenciado? Sí, sí, claro. Es que es el sueño. Pero lógico, claro. Bueno, pues, Antonio, el título de su sesión lo dice todo. Menos, pasa más creatividad y va a compartir con nosotros como ahora más que nunca tiene importancia y relevancia la creatividad. Pues, Antonio, adelante. Bueno, gracias. Oye, un minuto, ¿vale? ¿Se me oye? Sí, con un sonido de horror. Se me oís bien y todo lo normal. Guay. Bueno, el problema de preparar estas charlas, en general, también pasa a ellos, o sea, a los demás. Es que te las piden como gollo de tiempo de atracción. O sea, esto fue, me las piden, no sé. ¿Tú qué le vamos a decir? Por eso sí, por eso sí. ¿Quieres dar una charla en febrero de 2011? Vale. ¿Desde qué? Pues no sé. Pues vamos a hablar de la crisis, ¿no? Y entonces, como te dices, no. ¿Has aceptado? Sí, vale. Pues mañana dame un parraquito de qué va a ir la charla. Pues no sé. Entonces, lo que pensé era en... Y ya está. Quiero hablar de para dónde tiene que ir esto. Entonces, estoy seguro que si veo campañas de los festivales de los últimos años, porque todo el rollo de crisis me va a dar el pie para entrar a donde yo estoy. Bueno, no. Entonces, tengo que cambiar un poquito el tema. Y lo que vamos a ver es que en estos dos años últimos vamos a analizar la cosecha de premios de los festivales en 2009 y 2010, ¿no? Y vamos a ver si la crisis nos ha expo legado a ser más creativos a las agencias o al revés, que es una crisis creativa, ¿no? Y medicionarnos un poco en el entorno. Luego, la otra parte que quiero contaros es, pues es donde veo yo, donde vemos nosotros que debería ir esto, aprovechando el gran truco de esto de que la crisis es una gran oportunidad, ¿no? Es la gran mentira en el tiempo, ¿no? O que la crisis, si lo coges como sinónimo de cambio, te puede preparar para alcanzar mayores cotas y todo ese tipo de milongas, ¿no? Y luego, pues como siempre dicen, las charlas que hago todo bien, pero que luego nadie se entera al final de lo que ha pasado, pues en dos charlas, en dos charlas, en dos charlas, en dos charlas, podéis comentar ahora mismo que en dos últimos charlas. Y hemos terminado el tema. Muy bien. Bueno, teóricamente, si tenemos menos pasta, tenemos menos presupuesto para hacer las cosas, pues las cosas que no salgan, no hay ninguna respuesta, deberíamos buscarnos la vida, ¿no? ¿En qué día? Bueno, pues yo creo que es un efecto que nos pasa a todos, ¿no? Lo del tiempo, el día antes del examen es cuando te pones, ¿no? Y cuando te punte, ¿no? Cuando esto es más apretado en el tema es cuando más tiras para adelante. Y lo primero que pensé es, guay, ¿quién es la gente que tiene realmente, las agencias que tienen poco presupuesto? Bueno, pues las agencias que tienen poco presupuesto son las que no tienen agencias, la gente que se hace sus propias movidas, ¿no? Y me fui a mi web de referencia para esto que habla del proyecto Captele, si la conocéis. Claro, pues aquí compro sus tangas, Bridey y Spiders, buen brequeo. Campañón, lógicamente, que es decir, poco recurso, pero target. Muy fan de esta, muy subliminal, es un espectáculo, ¿só por lo que vamos a ir? Comercial no sé dónde. La habían jugado, o sea, a ver, por supuesto no tenemos, pero claro, si es una gracia como está, tienes que tirar para adelante de más como te pongas, ¿no? Muy fan de Marido Cororas, con el apóstol preparado, con más príncipe, ¿no? El efecto Marido Cororas llegó, no incluye lo que todos estamos pensando, simplemente de cambio de las roquinas, de realización incluso, con la comunicación general. Este es el ambiente familiar, show travesti, contamos con chapote, adreno, juegos infantiles. Bueno, es un poquito de... muy bien corre, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente la gente se ha buscado la vida. Este lo he visto ya 4 o 5 veces, primero ya me hizo gasto. Luego ya me hizo gasto, ¿no? O la compra, sea cual sea tu sexo, no sé qué es gratis. Lo he visto en 4 o 5 no. Sí. Lo he visto, pero sí, seguro. Algo no. Bueno, pues la gente se busca la vida como pueden. Entonces, lo que pasa cuando hablamos de creatividad, en cualquier disciplina de la comunicación, hay un problema, o una virtud, yo no lo sé yo, es un problema, que realmente tenemos dentro de la creatividad son los festivales. Y los festivales, pues no, no son. Entonces, lo que hemos hecho es analizar las dos últimas ediciones de esos tres festivales, de los Eco World, de los Gun Lines y los Young Game Boys, y bueno, sacarnos conclusiones. Entonces, yo creo que hay dos temas, daos cuenta que la creatividad, si lo venimos por los festivales, lo primero que hay que analizar es cómo van los festivales. O sea, qué tipo de valemos que tenemos. Entonces, tenemos, para mí, dos temas principales, las categorías y los vídeos. Las categorías, quiero decirles, qué narices es marketing directo. Todas las campañas que vais a ver hoy aquí, vais a ver como 20, todas han ganado premios en esos festivales en la categoría de marketing directo. Hay algunas que, si es marketing directo, que no me hagan si lo vean. Entonces, mi punto es que, es muy complicado categorizar, cada vez más. Y que ahora mismo, cualquier campaña, la inscribes en prácticamente todas las categorías. Porque igual, el festival premia la gran idea. Se está dejando de premiar la idea aplicada al medio que se está juzgando. Y luego, hay un tema que a mí me impresiona, que es el tema de los vídeos. Cualquier campaña tiene un vídeo. Es estadio, ¿no? Que es el concepto de moda. Podéis meter un vídeo de dos o un minuto de cómo un tío abre un sobre. Claro, el día es un sobre. Es como el tío abre el sobre, cómo saca, cómo se emociona. No es curioso. Bueno, hablando de las categorías, lo que dice fue ver qué premia cada festival, ¿no? Bueno, los secos dicen que las campañas deberían tener algún tipo de marketing de respuesta. Lo cual es un poquito va, pero bueno, se dice que aunque tenga respuesta nos vale, ¿no? Los capos es un poquito más así. Dicen lo mismo, que tienen mecanismo de respuesta y que la respuesta debe ser medible y que se debe definir un beneficio. Y aquí es donde yo creo que está lanzada el torero. ¿Cómo define Kant? Generar respuesta o alguna acción específica. Es decir, cualquier cosa. Ahora, si tú lees algo que dice léetelo con la atención. Si lo has leído con la atención ya has generado la respuesta específica. Por lo cual, no. ¿Lo han dicho, no? El líder de los Pink Ponies es el mejor case study de la historia. Propongo. ¿Sí? ¿Se oye falado? En el 2010, John Strieg to gone one of its toughest child in his life made Chelsea Badano's eighth birthday party success in an already cluttered birthday market. Research showed that Chelsea liked the color pink and ponies, which gave us her big idea for the party and ponies. Next, we got a message out there with an integrated campaign direct mail, blood phone, and social media promoting the party. On top of that, we created early word-of-mouth buzz by targeting the three most popular kids from Chelsea's class and inviting them to a sleepover one week before the party. A strategy of snacks, losers, and Justin Bieber songs was used at the sleepover. We let the hype build from there. On the day of the party, balloons, decorations, and placemats with the Pink Pony theme were set up on the premises to reinforce a consistent design system. The theme was carried on to above-the-line executions such as cave decoration and even the family guy. But getting the audience to the party was only half the problem. The other half was keeping them there. New media as well as traditional techniques were implemented to keep our audience engaged. But to reinforce the core idea, we went a step further. Enter Bone Con. The results were stemmed. The party immediately went viral with a ton of post-party coverage both online and in traditional media. In the end, we didn't just create a birthday. We created a birthday movie. Well, there's a phenomenal of a good answer from the British Australian who decided that this was a little bit of a bit of a bit of a and that I was going to prove how with a little a bit of a of a of a kind of a little little como un fan de cómo lo plantea y de cómo... Y a mí lo que me flipa es que nosotros, los profesionales, los que nos sentamos, los que somos curados, este efecto nos pasa. Tú ves el vídeo, en cambio ves la campaña solo flat, pero al ver el vídeo nos da la emoción de que se mueve todo y que tal. Por mucho que venimos... A ver, que nosotros no sabemos los tiempitos, no sé, vuela, vuela. Bueno, entonces he decidido, para esta charla, dar yo los premios awards. Nosotros los awards vamos a dar a los premios que han ganado en distintas... las campañas en distintos festivales. Lo bueno que tiene que crear un festival como el que acabo de crear es que tú mismo te creas las categorías, así tú decides que está bien y que está mal. Me he creado cinco categorías, creo que resumen los efectos que hay en los festivales y las campañas que he visto. Una es porque yo no soy tonto, que yo, concretamente lo flipo cuando veis las campañas, espero que lo flipéis conmigo, que no es el tonto que ha salido, pero cada uno lo tuyo. El tema es, que como dice mi madre, esto es como llamar al público miserable. O sea, son campañas... pero bueno, extranjero, pensé lo que soy tonto y luego cómo es. Porque... Luego, lo que os he dicho antes, campañas que podrán ganar a todos en marketing directo, pero tíos, tíos, barro tías, por favor, explicarme a mí si esto es marketing directo, cuando las veáis. Luego, otras que lamentablemente son marketing directo y en Juno, siguen ganando los premios. Las que te levantan la moral, ¿no? Marketing directo clásico, bien hecho, que mola. Molan a mí, que soy el jurado único de este festival. Y luego, vamos a ver, la última categoría es los premios honoríficos de que al final somos personas. Que nos motivan cosas que igual no tienen nada que ver con la campaña que estamos organizando, sino con el vídeo que nos están contando o con la idea, ¿no? Que te enamoras y la botas aunque no... Esto es un site muy interesante que se llama lo que la gente no dice de verdad sobre la actualidad, ¿no? Que es el defecto de este, porque ya no soy tanto, de verdad. Nadie dice que habría comprado esto si me hubieran ofrecido un tercer beneficio en esta promoción, en lugar de no sé qué. O sea, la gente no reacciona como los publicitarios creemos que que van a reaccionar. Bueno, pues esto es que no somos tontos, pero que de verdad dicen que lo somos. Bueno, aquí tenemos la shortlist, y en la shortlist tenemos esto, como bien sabéis, es el maniquepis, ¿no? Entonces, bien, pues lo que hicieron es poner un carterito aquí de la asociación de próstata de no sé qué, de Bélgica, y lo que hicieron es lo que viene siendo cortar el chorro. O sea, en teoría, tiene problemas con haciendo pis, pues, vale. No sé, o sea, es divertido, sí, pero no sé. Es que no sé, yo veo a un niño y digo, no, no estoy pensando que... Es que cada uno tiene su movida. Yo con esto soy muy reflejado también. Porque, como os digo, además, es que la asociación de cada uno y cada uno de las dos, ¿no? ¿Cómo puede? Otra cosa que he visto interesante, que son, también, es... Esto es una campaña de... No sé cómo lo pronuncié, yo con la cago... Deluat. Conductoras. Eh... Que, bueno, teóricamente, la idea se te ocurre en el baño, ¿no? La mejor idea es hacer la ducha. ¿Qué hicieron? Pusieron el ascensor de su oficina con una ducha. Y pusieron, cuando están en la ducha, las ideas se te ocurrieron como gollón. Es guay. Porque yo soy consultor aquí, en el ascensor de ducha, y digo, uy, que estoy en la ducha, mucho más relajado, voy a... Eh... Bien. Esta... Si me pide, aquí te corte ahora mismo el vídeo. ¡Sáncer! ¡Sáncer! Esta... Esta, por lo que se ve funcionado, de la leche. Pero, realmente, la idea es que, me... El cacón, viene a ser, yo digo, creo, supongo que será... Telefónica grande. El operador más grande, en... En Bershka. Y entonces, lo que hizo fue, para promocionar nuevos servicios que tenían de ADSL, eh... hacer un concursito, para que tú tuvieras la propiedad de internet. O sea, que internet fuera tuyo. Lo cual es un concepto, un poquito extraño, ¿no? Entonces, bueno, la gente se puso a jugar, yo creo que, más por el dueño, porque era un año de ADSL gratis, no sé qué... narices. Entonces, cuando hacías las pruebas, pues ganabas, y salía en tu estatus de Facebook, que... que internet te pertenece a ti ahora. Y salías en el campo de fútbol, en las guayas, en la danza de Williams, que es la dueña de internet, ahora. En serio, soy el dueño de internet. O sea, de lo que viene siendo internet, soy el dueño, tengo yo la llave, puedo abrir y cerrar... pienso que eso tiene que ver, con que a todos nos gusta salir en la tele y nuestros cinco minutos de gloria, y tiene un punto interesante, pero, bueno, a mí me cuesta. Y esta, que esta es mejor ver el caso, yo creo, que la vamos a entender todos, espero. Youryes, Mamá. Chate de llamarlo. Adelante. Ta de. Adelante. 2 It's not cons. Empedraccionado con atención. ¡Suscríbete! 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 Y en internet, la instalación ha crecido plenamente. La instalación física es comprada por el público, por el público y por su teléfono. Es una idea que predefines la navegación de algo que solo te permite que te dejes de algo para algo más fácil y empoderoso. Y nos basamos en el simple idea de la rama. Solo esta vez que nos hicimos 50 metros tallos y completamente motorizados, y nos colocamos el control en tu teléfono. Bueno, campaña barata, muy de tiempos de crisis, de caso presupuesto y tal. Me encanta la idea, o sea, me va a dar maravillosa. Yo el problema que tengo es la campaña de exterior. Me cuesta mucho categorizar la marketing electrón, aunque evidentemente está pidiendo una pregunta, está pidiendo que interactúes y tal, pero me cuesta. Bueno, esta supongo que la conocéis, no he cargado el vídeo, porque si no he cargado el vídeo, es la campaña que hizo cuando se murió Michael Jackson, una agencia de dos telas, hizo una campaña para una radio, la cual tú subías cubrido haciendo el Moonwalk. Yo lo haría dos telas, pero es que puedo quedar con todos los telas. Entonces, ibas enganchando unos tres otros, ¿no? Y la verdad es que me hace una idea espectacular. marketing directo, marketing directo, pues no lo sé, es subir un vídeo y participar en un movimiento. Marketing directo, marketing directo, lo que viene siendo marketing directo. Otra gran pieza de exterior que hagan a través de marketing directo. Esto es para avisar a los jóvenes de los peligros que tienen, el mundo que es borracho. Y lo que hicieron es, son sillas de ruedas, construidas con, 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 con siniestros, a través de coches de chavales que se estrellaron yendo venidos. Entonces lo pusieron en las zonas, en los puntos, en los puntos negros, en los puntos de las carreteras, hicieron la silla y la puesta diciendo, pues, bebe y conduce y podrá dirigir para sufrir las consecuencias. O sea, marketing directo sí es en el término de que es directo de que le pego una hostia, ¿no? Pero... Y todo lo que nosotros en los viejumos de esto entendemos como un marketing directo, pues tampoco lo veo, ¿verdad? Y es un piezón, ¿eh? Me parece espectacular. Y esta yo soy muy, pero que muy fan. Y esta es, yo creo que es el debate del fin. Porque cuando voy a hacer la selección, dije, ya está. Tengo el oro en marketing directo ni de coña. Pero cada vez que la veo, me parece más marketing directo. Es curioso, ¿no? Bueno, es una... La cuento rápido y vemos el vídeo. Es una exposición de fotografías y lo que tiene que transmitir es que el Dime Pro saque bien las fotografías del día 60 minutos. Entonces hacen una instalación que según donde te pongas a la habitación es pro o es contra. El efecto es muy espectacular. Cosí en Mar 14 a April 26 a Amberg's biggest museum for modern art hosted the Lee de Worts exhibition of Visual Geos. La most importante exhibición para fotografía y printemedia en general. La show featured a giant installation, which asked visitors to look at the exhibits from different points of view. 144 halls, a pretty chaotic structure. When you look at it from two marked positions, the chaos emails a message. 1.12. But if you go to the other position, you see that this one thing can, at the same time, be the opposite of view. So we ask people to get both of you and rethink our opinions. Complex 3D calculations define the exact position of every single board. 2.98. 3.20. 8.12. 9.12. 9.12. 9.12. Pero luego cuando digo pensando, ¿qué manera tengo yo de conseguir que la gente que vaya a esta exposición mire las cosas de la manera que yo quiero que las mire? La respuesta que estoy buscando aquí es mirarlo de esta manera. En fin, tengo el jurado, a pesar de haberle dado el oro, una vez que le he dado el oro tiene dudas. Los jurados son personas comunes y iremos viendo a lo largo de hoy. Bueno, ahora vamos a ver el marketing directo que ha ganado premios en estos dos últimos años. El oro es muy impresionante. Yo, no sé si es el paso de ustedes, estoy hasta las pelotas de ese tipo de campañas. El rollo es multa falsa. Yo, en serio, ya, ya pasó, nadie se asusta, nadie se alcalde, nadie se alcalde, nadie se alcalde, nadie se alcalde. Ah, menos mal, quedé en una tienda de bicis. Me cuesta mucho. Bueno, porque la idea es básicamente la de siempre. Lo que te dicen es... Cotebor, dentro de la ciudad, no se puede aparcar en pocos sitios, y están los efectos dispuestos a poner multas enseguida. Entonces, la idea de la tienda de bicis es ponerse un bici al centro y el siguiente lleva multa. Bueno, nos ponen una multa y un flyer te pone, o no, otra vez no. Gran alarma, ¿no?, en principio. Lo que te dicen es, una vez que lo has recuperado, te pongo del shock, te mete la multa dentro de aquí del flyer, y justo el importe de la multa, te lo voy a descontar, si te compras una bici. Es que estamos vistos, yo, en Madrid, realmente he visto. Esta es que me atacan a mí personalmente. Porque, yo entiendo que la gente en general crea que aquí somos idiotas. O sea, yo solo lo entiendo. De hecho, en un porcentaje amplio, hasta lo voy a compartir, porque... Pero, yo entiendo eso con el público general. Ahora, que una agencia piense que sus compañeros son idiotas, ya me cuerdas. Bueno, pues es, una telefónica en Nueva Zelanda que saca el servicio este hace dos años del stick este que colocas para tener internet. Bueno, pues es, a ver, como con eso vas a poder trabajar, en otro sitio que no sea la agencia, te mandamos un yeco hinchable de ti mismo, para que lo pongan ahí en tu despacho, nadie se entere de que no estás ahí. Pero está en otro lado. Porque tengo este de internet de llevarme a otro sitio. Entonces, aquí puedo estar inflado y nadie te va. Claro. Bueno. Sí, no, pues... Bueno, no sé. Yo... Bueno, ya está. Es que, además, a parte de todo, está muy hecho. También este está, claramente, hecho. También hay categorías de re-hacer las cosas. Podemos entrar en un debate larguísimo. Se estalla todo eso y esto reinvenciones, ¿no? Un otro... Un otro chat. Esta es... Bueno, sí. Pero bueno, sigue ganando premios. Por lo cual, también os digo, apuntadlo los días que eres hoy, que dais un poquito de... una manito pintura... Y va, a ver si, ¿vale? Bueno. Nextel, una compañía telefónica de Brasil... Estoy bien. No voy a la telefónica. Es una compañía de copia, ¿no? Es curioso. Tienen pasta. Nextel, una... Es una compañía telefónica de Brasil que tiene un nuevo servicio que le quiere vender a los grandes empresarios. Entonces, claro, los grandes empresarios, en general, pues no... Las secretarias le filtran todo, ¿no? Las secretarias le filtran todo, ¿no? Las secretarias le filtran todo, ¿no? Las secretarias le filtran todo. Pero lo que no le filtran, teóricamente, son sus revistas favoritas. Esto de aquí, que debe ser en la actualidad económica. Y entonces, lo que hicieron fue coger la base de datos de actualidad económica, seleccionar ahí los... los capos a los que os querían dirigir, y ponerles esto que lo que veis es una caja. El faltón que los recubre es una caja. Y la caja dentro lleva un... teléfono. Entonces dice... Apriete todo el de 5 segundos. Espere 30 segundos... Y prepárese. Aprieta. Yo lo que te he llamado es un comercial de Nextel. 30 segundos esperes aquí... Hola, ¿qué tal? Sí, oye, mira, es que tenemos una DSL que es que bajo una velocidad que... Vale, vale. Esta la he hecho yo, o sea... Esta la he hecho yo, y supongo que no fui lo que la hizo. Y hace mucho. Y esto yo soy muy fan. Un Gold Echo Winner. O sea, esto ganó un oro de los Echo. Bueno. Con lo que viene siendo... Esto no puede ser Mario 1. Básicamente. Aquí sí que me gustaría hacer un inciso, eh. Pero no estoy diciendo que esta campaña no funcionará. Por lo que he leído, tampoco funciona una cosa. Pero... Que hay veces que haces... Yo soy muy fan de hacer la capacidad que funcione. Y según cosas tienes que hacer... Tienes que hacer formatos e ideas que no son... Los que los creativos nos gustan, llamamos creativas. Y funcionan, eh. Y yo soy muy fan. Yo las hago, por supuestísimo que sí. Otra cosa es que las campañas sean premiadas por la industria. A mí eso ya me cuesta más loco. Me cuesta más loco. Porque... Aunque los Echo son una iniciativa que está muy orientada a los resultados. Es cierto. A mí me parece que tienes que tener un mínimo de innovación creativa para poder estar. Un anuario. Y luego todo queda. Bueno. Básicamente esto es para aceptarte como socio de un zoo, ¿no? Para dar una donación, ¿no? Para... Socio protector. Entonces... Bueno. Pues... Aprovechando que el zoo este decidió que era el año de la rana, por alguna razón, pues decidieron que la rana era el... Y tal. Bueno. Pues esta es la campaña. Tengo mucho más que decir. O sea... Salta esta oferta. Hay rana en el zoo. Bueno. No sé. Creativamente, francamente no. No hay nada. En la dirección de arte no hay idea ni nada. Y sin embargo van a salir. Bueno. Y ahora vamos a ver la casualidad que la me gusta a mí que es. El marketing de proyecto. Sí que digo. Que hay ideas. No hay apodentes. Que... Y que molan. Aunque sea... Un poquito trucho, como es a mí, que es este, que es este, trucho, sabéis lo que es, ¿no? Sí, todos, no, no, en serio. Bueno, esto es una campaña de un estudio de productor de sonido en Brasil. Y lo que hizo fue mandar un mailing con papeles y texturas que imitaban sonidos. El efecto es bastante chulo. Gracias. 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 Yo creo que estamos muy cansados de verlo. Se han hecho 50.000 campañas, ¿no? Porque la crisis es una oportunidad en realidad. Porque por lo que se ve, la crisis se compone de dos ideogramas, ¿no? Que es peligro y oportunidad. Porque yo no sé si esto se intentó después de pasar la crisis para justificar todo o ya estaba, ¿no? Bueno. Crisis. Oportunidad para la creatividad. No sé qué. Con la crisis te hago del cuento. En la cuenta de oportunidad de Barclays, que donde uno ve en crisis yo veo oportunidad. La oportunidad de la crisis. Crisis. Opportunity. Bueno. Pues muy bien, ¿no? Lo que yo no me creo a la melonga de esto de que la crisis sea una oportunidad. Lo que sí que me creo es que podría estar bien que la gente, el público, en general, cambiara la opinión que tienen de nosotros como colectivo. O sea, que hay un gran error, ¿no? Como uno de un montón de cosas que no necesitan, ¿no? En estos tiempos de crisis todavía van, ¿no? Estás empezando a vender cosas que la gente piensa que no necesitan, ¿no? Pues, bueno, pues, visto lo visto y lo que en las campañas que hemos visto anteriormente, pues, de cambio, se atargan, ¿no? Y el problema también es que yo creo que la nueva era de la comunicación en la que estamos entrando nos obliga a hacer unos cambios que, de momento, no estamos haciendo la velocidad que merecen. ¿Por qué? Pues, porque es mucho más fácil confiar en soluciones seguros, ¿no? En cosas en las que estamos acostumbrados a hacer, en las que sabemos que más o menos nos funcionan, que más o menos nos siguen funcionando. Y ahora, con la crisis, pues, es muy difícil salir de tu zona de confort y eso es muy curioso, ¿no? Eso me parece absolutamente algo malo. Claro. El tema es que el one-to-one este que hemos hecho toda la vida, pues, ahora es el many-to-many y te tomas con lo que pongas, ¿no? Y hacer un envío one-to-one te va a dar igual. Luego, lo que funciona, ¿no? Es el de la red que tenga en esas ocasiones, ¿no? Echar supercool, pero... ¿De dónde estamos? Evidentemente. Primera era la comunicación. Los mensajes eran muy direccionales. Yo, emisor, tú expulsas y... Y haces lo que yo te digo que hagas. Yo soy don-traker, ¿no? Y tengo ahí toda la gente esta jugada ahí. Por cierto, los creativos no somos don-traker en general. Te digo por qué. O sea, yo tengo una máquina de expreso en mi despacho. No tengo una botella de whisky. Y... Podría hacerlo. Evidentemente, la segunda era de la comunicación que ya hemos pasado es lo bidireccional, cuando empezó la interactividad. Y ahora ya nos hemos saltado la segunda. La primera era fue la brísima. La segunda fue muy corta. Y la tercera, parece que está para quedarse, ¿no? Que es la era multidireccional, la era participatoria. La cual, lo básico, es que ahora el que controla es el consumidor, no los marcas. O sea, un cambio de dirección en el control de las cosas, tremendísimo, ¿no? Y no os lo diga yo que lo dice el burdo. Este hombre tiene mucha pasta, por lo tanto tiene que saber bien, ¿no? Ahora es la gente la que está tomando el control de las cosas. Esto me entiendo que está cojonado, lógicamente, ¿no? Yo creo que este... Yo creo que este es un... Yo creo que los efectos que tiene la crisis y que tiene la evolución del social media, de la oferta y de todo este rol que tenemos, es que estamos ahora en un mundo de melasura. O sea, no te voy a hacer ni caso, a no ser que me des algo relevante. Y si no... Esto ha pasado siempre, ¿eh? Te puedo hacer el mejor meli, que si lo vamos a tratar no es relevante, pues tomamos una y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero, en este caso, más aún. O sea, no tengo ni tiempo de mirarte si no me vienes con algo que va a... que sea absolutamente delicioso, ¿no? Porque a todos uno lo suena. La gran pregunta es esta. Gran economismo americano que significa What's in it for me. Y para mí, ¿qué hay en esto? En esto que me estás contando, ¿qué hay para mí? De verdad. Si las marcas y los conocientes responden a esta pregunta, tienen muchísimo avanzado. Lo tienen todo avanzado. Si no son capaces de responder a esta pregunta, y estén What's in it for me, puede ser cualquier cosa relevante para el público objetivo. Una oferta, un producto, un servicio nuevo. Un momento de diversión. O sea, antes me pone el spot este del teletransporte, antes me ha inventado esto, y yo se lo enseño a mis amigos, ya no está haciendo la marca por mí. O sea, me está haciendo pasar un buen rato y compartirlo con mis amigos. Y eso para mí es súper valioso. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿No? O sea, no... Vamos a intentar que esto no pase, ¿no? Vamos a intentar ajustar más lo que estamos vendiendo aquí y eso tenemos que venderlo, ¿no? Porque estamos en un momento en que ya no es que digas, uff, sino es que te cabrea. ¿No? Por eso, hay un concepto importante para mí, que es el que creo que va... que puede liderar un poco, hacia dónde vamos ahora, que es el concepto de YouTube. que en inglés mola, pero que en español, el rollo útil, pues es como más flojo uno, ¿no? Algo útil, que algo como que está ahí. Pero el concepto de Utility es algo que es realmente no imprescindible para vivir, pero sí que te satisface, pensamientos que no tenías. O sea, cosas que... Necesidades que tú ni siquiera sabes que tenías, y dices, cómo me viene esto, ¿no? Bueno, pues el iPad. Yo no sé si el iPad es una Utility, no lo sé. Pero el iPad, pues, desde que me lo compro, y no hago otra cosa. Y me he satisfecho de entregar este, y yo ni siquiera sabía que tenía, que teníamos un pozo en el que se diera todo. Bueno, francamente, no lo sabía. Luego veremos casos de Utilities. Bueno, el consumidor, evidentemente, ha cambiado. Antes lo que hacíamos, con todos los medios, marketing incluido, era contamos historias, luego compramos el alcance, los medios, la difusión, los... los... que queríamos hacer, y con eso, creábamos el engagement, que tiene muy buena reducción de calidad. Así que engagement, todo lo que hacíamos. O sea, lo que hacíamos era hablar al consumidor y esperar reacciones del consumidor, ¿no? Y claro, la teoría de los medios tradicionales es que cuanto más alcance de compres, más engagement. cuanto más perdigonazos pegues, no. Mejor. Bueno, esto tiene que cambiar. O sea, tienes que crear plataformas que den valor y con ese valor se consiga el alcance. Es decir, que le des un sentido de utilidad a las cosas para que los que están utilizando esta plataforma se la comuniquen a los demás y se genere el valor allí. Es decir, hablar con el consumidor. Cuanto más engagement creemos, cuanto mejor esté diseñada la plataforma, más alcance conseguirás porque, con efecto boca a oreja, pues sí que has preparado, ¿no? Claro, aquí hay un punto que a mí me mola mucho, filosóficamente, y que os digo que, como os he dicho al principio, esto va con lentísimos, ¿eh? Pero a mí, filosóficamente, y es una opinión, pues sí que es afortunadamente personal. Yo creo que ha habido una perversión en general de invertir. Esto es un general muy genérico, ¿eh? O sea, que no es la vida todos los días esta proporción, pero en general tú inviertes un 20% de los presupuestos en crear la campaña y un 80% en emitirla. Emitirla por diversos medios, por medio de ser. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Deberías gastarte el dinero en crear la campaña, ¿no? En hacer, en que la acción, la plataforma, fuera potente. Y si es lo suficientemente potente, ya no tienes que contarla tanto. Simplemente tienes que soltarlo un poquito y dejar que crezca. Porque lo que sí que está claro es que, entre comillas, de nariz nos cree. Entonces, la marca ya no es lo que dice. Es lo que hace. Es lo que te esté dando, el contenido que te estoy destruyendo, multiplicados de ese truco chungo por lo que los consumidores dicen sobre ello. Claro, ya puedes hacer tú un... campaña en la leche, una plataforma de leche, que si los consumidores a los que vayan a ellos no les gusta, empiezan a hablar de que no les gustan y no les gustan y no les gustan y no les gustan y no les gustan. Bueno, la marca quizá tiende a cero por multiplicador ese. Bueno, pues las utilities, vamos a ver utilities ahora tontas y algunas más serias. Lexus, en no sé qué acuerdo tiene que un equipo de fútbol americano, que tiene una fila de aparcamientos en el parking solo para Lexus. Entonces, tú vas con un Lexus y aparcas en la puerta. que yo quiero tener un Lexus. Si voy todos los días al fútbol americano, suponiendo que entienden a cómo se juega el fútbol americano, pues, aparco con mi Lexus la puerta. Es un servicio que me da. ¿Es útil para mí? Sí. ¿Has pensado en mí que tengo coche y voy al fútbol americano? Sí. Fantástico. Es una plataforma tecnológicamente sofisticada. No. He pintado con una pintura distinta a una plaza y he puesto una señalita para que apareguen aquí sobre los míos. ¿Esto es de Félix? Sí. Félix lanza este bicho. Este bicho, en los envíos frágiles, tú lo puedes comprar, lo puedes alquilar, supongo, lo metes en el envío y te avisa con un mensaje de si alguien ha dado una hostia al envío. Pues, hola, ¿no? ¿Esto es una campaña? ¿Esto qué es? No, esto es una utility. Esto es de verdad interesante, ¿no? Entonces, estoy mandando algo que quiero que llegue perfecto, pongo el sensor y así, me aseguro de que no hay movidas en el traslado. Esto, en España, lo tienen entre pizza también, de otra manera, no es un chulo gráficamente. Bueno, la idea es que te construyes tu pizza, ¿no? Todos habéis construido una pizza en el resto, cuando va, por la residencia, entonces, le das a... Ponlo en el horno, entonces, el tracker te dice en qué estado está. Ahora están haciendo la masa, ahora están no sé qué, ahora qué, entonces, ahora está, ha salido el motorista y, teóricamente, justo cuando el motorista está llamando a tu puerta, estás en el final del ciclo, ¿no? Mola, es una chorrada, pero no lo sé, pero sí que me ayuda a saber de qué tiempo estamos hablando y de cuánto van a tardar las cosas. Es útil para mí. Muy fan de esta. Es una aplicación que, francamente, no sé de qué, pero me van a cerrar de los noes. Metes tu código postal y la pregunta es, ¿me llevo el paraguas o no? Y te responde, sí o no. Fácil, pero ya. Mola, ¿no? Que es útil. Sí. Es una genialidad, ¿no? Sí o no. Esto está. Venga, méteme otro código, para que me explique, porque... No hay nada más. Vale, yo creo que, igual, esta es la madre de las últimas. La plataforma night plan. ¿Sabéis cómo va, no? Es un sensor que te colocas en la zapatilla conectado al... Hay... 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 También hay versión para el iPhone que tiene GPS. Bueno, para el iPod y entonces te mide lo que corres y tal, lo sé por dónde vas y no sé qué, y luego lo compartes, se crean retos entre usuarios. Es una brutalidad. El que... El que corre, se engancha, en general, ¿no? O sea... Evidentemente, Nike se podría haber inflado, hace... Luego los hace también, ¿eh? Y maravillosos. O sea, si vi los spots para anunciar esto son tremendos. Hay un pastón ahí dentro. Me digo que... Yo también se podría haber dedicado simplemente eso a gastarse el dinero en patrocinar a las letras y que con eso tú dijeras, uy, yo quiero ser como este y tal. No. Hace algo pensando de verdad en el trabajo. Que le pueda servir. Esto lo pongo aquí porque es más o menos lo mismo. Es el mismo modo de pensar. Es un... Fiat EcoDrive que es un sistema que te aconseja cómo tienes que conducir de manera ecológica. Es decir, te va guardando todas las utilidades que has hecho durante tu recorrido, las grabas en un USB y luego te... Luego lo comparas con cómo deberías haberlo hecho. O sea, has arrancado demasiado tarde, no cambias de marzo, no tienes que cambiar... Todo esto ecológica. Es que las utilidades a veces son chorradas. Virgin te ofrece cómo compartir un taxi cuando llegues a un sitio. Y luego, ya lo tienes pre-compartido de antes. O sea, quedas con alguien que va en tu vuelo para que cuando lleguéis, os vais y ya lo tenéis el taxi pedido y os vais en cuatro puntos. ¿Mola? ¿Mola? ¿Mota chorrada? ¿Un cargador de móviles en festivales? ¿Mola? ¿Estáis en...? No. Joder, todos nos hemos quedado sin batería en un evento largo, ¿no? Fíjate qué chorrado. Una compañía de móviles. Joder, pues tienes que... A mí me mola esto. Yo hasta soy un superman. Es equipo de barro. Amster te hace una web de tu equipo de barro. De tu link. Te hace tus cromitos. Debo poner el reportaje, las clasificaciones, las alineaciones, las estadísticas, pero hace profesional. Como me mola. Y yo quiero... No. Luego me mola. Me va a molar que le den un Amster cuando acabe el partido. Está bien. Esto mola. Probar el producto donde hay que probar el producto, no en el corte inglés. Probar el concepto, probarse un zapatillo de gorro en el corte inglés es lo que tiene. Y dices, uy, pues sí, me tiran bastante bien, eh. Oye, que cómodas, eh. Ya está. No. No tenemos más. La idea que tienen es poner camiones en los recorridos urbanos en los parques y tal, y te puedes probar una zapatilla. Sí. Yo también pensé lo mismo. ¿Y qué hacen? Luego la reciclan. Entonces se la prueba otro. Hay un cambio conceptual que no viene explicado la ficha, así que no se responde a eso. Muy fácil de estar. ¿Habéis intentado cambiar los pañales a un bebé en un aeropuerto? Sí. Sí, ¿no? Gran experiencia en general, ¿no? Todo precioso, todo limpio, todo útil, ¿no? Sí, sí. Muy difícil. Y, eh. Y, eh. Y, eh. Lo que hace es que hace cambiadores mix en aeropuerto. Es una brutalidad. En un sitio, estás cómodo, relajado, no tienes, está limpio, o sea, qué guay, ¿no? Me mola. Para aquellos de ustedes que, como yo, son torpes, eh, conduciendo, esto es una brutalidad. Es dar el parte según te ha dado la galleta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no rellenamos aquí, lo envío, ya está, ya está todo procesado, ya me tengo que andar con el parte amistoso que no tengo el parte amistoso, o luego llego y tengo que llamar y no sé qué, me he enviado aquí, o sea, sí, si, si, yo que me he golpeado y el señor que se ha golpeado conmigo mandamos a la vez esto y el proceso empieza, me ha ahorrado cantidad de malos entendidos, es todo automático y empieza a hacer una brutalidad. Luego hace una campaña para decir que Nationwide tiene ese servicio, Luego habrá que hacer una campaña para comunicar conmigo. Pero esto es, vamos a la corriente, ¿sabes? Bueno, y como última utility, ya para acabar este rodillo que ya se contó a ustedes. Esto es lo que yo creo que es la... Bueno, Manon y Porcheris estos son una cadena de restaurantes y son cariños, ¿no? Y entonces, claro, dices tú, no voy a pasar comida de restaurantes como esta la cosa como me he comido un chuletón a 75, cuesta, ¿no? Pero lo que te dicen, tú vas a traer aquí, yo voy a utilizar justificantes por la cantidad que has comido, pero de otras cosas, para que no se vea que te ha gastado la pasta en esto. Entonces, tú pones aquí, ¿cuántos nos hemos gastado comiendo? A ver, ¿cuántos nos hemos gastado comiendo? Vamos a poner trescientos... sesenta... Y entonces me sacas recibos que suman esa cantidad. En una librería, en una papelería, en una estra de Vanini, para que no padezca que me haya gastado el chuletón. Esto es una utilidad muy importante. Muy importante, ¿no? O sea, este es el camino, amigos, que tenemos que seguir, ¿no? Porque, como os he dicho al principio, es importante que la gente nos empiece a tomar en serio, ¿no? Las gastaciones como estas, las que significan, ¿no? Nuestra profesión, en el sentido de que es una cosa clara, que no queremos engañar a nadie, que nos guste ir con la verdad por delante, ¿no? Claro, yo soy súper fan. Si esto lo hubiera en España, me he inflado. Yo tengo un problema en esto, de que mi opinación en general yo creo que toca todos los tígles, así, ¿sabes? Fíjate, ¿no? Esto no es. Esto no está escalando, no está escalando. Bueno, bueno, en dos chars, y termino. Como muy bien, durante toda la charla, los festivales son un tema de toda la creatividad, y de verdad que, creo que se está complicando cada vez más. O sea, yo creo que, sí que es importante que haya festivales, muy importante, creo que, de momento, es la manera menos mala de lo que está pasando. ¿no? Pero, juzgar, el proceso de juzgar, está muy viciado. Y luego, está muy complicado por el tema de la carrera, no de las ideas. Yo creo que aquí hay que tomar, hay que tomar decisiones drásticas. Y una es, o se puede apuntar cualquier idea, a todos, y haces un festival de ideas, que lo han intentado hacer desde este año, ya veremos cómo va, en mi opinión, es muy complicado, porque no es lo mismo, de verdad. No te emociona lo mismo, ver una pieza audiovisual, que una pieza impresa. no te emociona lo mismo. O sea, son ideas, para mí, que no pueden competir. Y la otra cosa, que me adrevo a proponer, es, que solo se puede inscribir, una campaña, en una categoría. Es decir, tu idea, crees, que la parte importante de esa idea, es de marketing directo, es que la marcha es directo. Y ya. Y tú vas a poder decir, ya, es que mi idea también es de marketing promocional, sí, 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 si yo lo acepto. Pero tú el IGN, ¿qué? Porque si no, la dispersión es, en efecto, algo es tremendo. Tuveis el vídeo de la, de Handels, pero en todas las categorías, en todas las categorías. Entonces, bueno, el problema es que, como esto luego es el termómetro, pues, queda un poco viciado. Luego, otra vez, por lo mismo, los jurados somos personas, y nos gustan cosas, cada uno tiene sus gustos, su cultura, y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Entonces somos muy poco, vamos a ver, yo creo que somos objetivos, pero cada uno en su verdad, entonces, es complicado. Luego otra cosa importante, que sí que he visto, lo que he hecho es, como os digo, estudiarme todas las campañas que han sido finalistas, en estos festivales. Un montón de campañas. Y yo diría, así, que la crisis no ha aumentado el nivel creativo. Yo esperaba de verdad, que dijeran, joder, qué ejemplos hay de cosas que con muy poco presupuesto, que hay de dónde. Estamos en la misma, ¿eh? Dice esta misma charla hace dos años, Enrique, parecida, ¿no? Con un caso de marketing de festivales, que diría que estamos la misma. O sea, que no. Que la crisis, en realidad, no ha agudizado el origen. Y que, al final, lo que se presenta a los festivales es el poste de Nokia, ¿no? Que dices tú, joder, ya tienes esta pasta para hacer esto, es que estamos bien, ¿no? Luego, lo que sí, lo que sí que he visto, al analizar las fiestas, las campañas inscritas, es que el número de inscritas ha bajado muchísimo en todos los festivales. O sea, que la gente antes mandaba cualquier cosa que le parecía que pudiera ganar, y en realidad, se cuidan mucho, pues porque esto ha puesto una pasta, pero si ir a los festivales, pues es una pasta. Luego, la segunda parte de la charla, que quería transmitiros, que es un bonito momento para intentar inventar cosas de creatividad que sean realmente útiles, y cambiar un poco la imagen que tiene la gente de nosotros, de paratureros y de dedos, ¿no? Digo mi madre, por ejemplo, ¿no? Sí. Mi hermano es abogado, es el ser. Ahora yo, por lo menos, le puedo explicar lo que hago. Porque antes, cuando era marketing del futuro, era imposible. Había dicho, hecho esta web, esta no es después de televisión, y entonces ya, por lo menos, ya se ha bloqueado, nos ha avanzado bastante. Luego, la crisis, hay que tomársela como cambio, y esto, no es que queramos, es que, es lo que es, nosotros, queridos amigos, en las agencias, en los anunciantes, mandamos, manda al consumidor, y esto, y esto me parece que tiene muy mala marcha atrás. Y de hecho, yo soy muy grande, que manda el consumidor, tiene que decirlo. Sí. Todo va a ser valorado, por lo que se haga, no por lo que se diga. Lo cual, me parece a mí, muy bien. Y luego, para mí, el que responda a la pregunta, de que hay para mí, en cada acción, que es, que es lo que yo estoy sacando de esto, y la responda bien, pues eso queda, y, muy amables, y ya. Y ya. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Antonio? De lo que ha comentado, ha compartido. Sí, yo quería comentar, Antonio, ¿hay micrófono o no? Bueno. Vale, pues entonces lo, hablo alto, ¿no? Yo soy de marketing directo, yo llevo mucho tiempo ya, pues, denunciando un poco, el tema de los festivales, lo que dices tú, que aquí tenemos agencias en España, aunque también fuera, que van a, a festivales, y, y meten en muchísimas categorías, ¿no? Yo los llamo, agencias recogepremios, ¿no? Digo el nombre, y me parece mal, pero también es verdad, que los que estáis normalmente, los directivos creativos, que estáis en El Sol, en todos estos festivales, eh, apenas nunca vemos que, que cambie nada, ¿no? Lo mismo con el consumidor, es decir, el consumidor debería estar en los festivales, y votar. Yo me acuerdo que cogí un día un avión, me fui a Alemania, en España, para ver cómo lo hacen ahí, había un festival donde el consumidor, votaba, vine otra vez, con toda la información grabada, se lo enseñaron, a los directivos del festival del Sol, eh, Cabrera, ¿no? Cabrera, que es el, en ese momento el presidente, y nada, lo único que te dicen siempre, es que aquí no se puede hacer nada, es decir, lo que hacen los alemanes, los americanos, en España no se puede hacer, con lo cual no avanzamos, lo que dices tú, estamos siempre igual, la misma charla, cada año igual, entonces uno ya se pregunta, qué es lo que está pasando, por qué, los que estáis, los directivos creativos, los que hacéis el Sol, no estáis cambiando las cosas, ¿no? Porque está muy bien hablar, pero luego lo que queremos es ver cambios, es decir, si yo viajo al extranjero y veo cambios, quiero ver en mi país, en España también, que estas cosas cambien, y vaya lo mejor, pero no siempre lo mismo, ¿no? Eso ya me aburre, a mí como periodista del sector, a los consideradores ahí en la calle, y a mucha gente que trabajamos en este sector. Vale, yo dos cosas, una, con las reglas tal y como están ahora, si yo tuviera dinero, y campañas sustentibles de ganar, en este categoría, las apunto en este categoría, y me llevo en este categoría, yo, vamos, esa la tengo clara, porque nadie me lo impide, y las reglas, y yo tengo que intentar sacar el máximo rendimiento de cada agente que haga, yo en ese sentido, no comparto tu idea, de las agencias de recursos, a mí me parece, que si la campaña es suficientemente solvente en muchas categorías, y el festival te lo permite, lo presentes, yo es que creo que el festival no lo debería permitir, es una opinión, es una opinión, luego el otro, a ver, Javier, yo, el sol, no tengo ni idea, o sea, con un cargo más directo, por supuesto, tú no quieres que haya consumidores que voten, tú como director creativo le tienes miedo, le tenéis miedo a los consumidores que se sienten ahí, y voten vuestras campañas, delante de la gente, como ellas se han atrevido a Alemania, ¿le tenéis miedo o no?, es la pregunta que yo hago, no, ¿y por qué entonces no está pasando?, bueno, porque estás aquí ahora, si estuviese aquí cabrera, se lo pregunto a otro, te lo pregunto a ti, porque estás aquí, hombre, eres un creativo reconocido en España, si no, no estarías aquí hablando ahora mismo, si no, no estarías aquí ahora mismo, por eso te estoy preguntando a ti, si no, si no, en principio, cuando empezó la charla, he dicho, que a mí lo que, a mí los festivales, me pueden parecer bien como están, espera, pero entonces, lo que los festivales están premiando, es creatividad juzgada, en general por creativos, hay festivales, que tienen anunciantes, dentro de los juzgados, bastantes, ¿eh?, los EFI, por eso, sí, los ECO, Capel, es una organización de creativos, y Kant es creativo, también, sí, y Kant, es mayoría creativos, con algún, no creativo, y el sol, el sol, vale, pero, sí, que es verdad que la mayoría son creativos, lo que yo digo, es que esto no puede ser el termómetro de nada, tal y como estamos haciendo, me parece que el, que el público objetivo, por qué no va a estar acordando. No sabe cuándo. Sí, 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 ahora, ¿qué hace? Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues no lo sé. Yo, yo estuve en Alemania, y se lo traje al sector, pero el sector no ha hecho nada, no ha movido nada, fue hace tres años, ya no voy más, porque si voy a hacer una vez, y me gasto el dinero, para que esta gente no se mueva, pues ya se me quitan las ganas, pero ¿por qué no empezáis a moveros todos, los que tenéis influencia, los que estáis cerca, los que sois directivos creativos? Yo es lo que digo un poco, la reivindicación que hago, y encima tu charla me ha gustado, si tú mismo lo has dicho, aquí ahora mismo, que hay cosas que tampoco estás de acuerdo, por eso, me gustaría animarte a ver si de verdad, dejamos de hablar, y hacemos cosas, es lo único que yo pido. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Es un tema, absolutamente transparente, como, si voy a una charla de creatividad, igual lo que me parece, pero, tan grande en temas festivales, o sea, creo que la industria no está en esa movida ahora. Ya, ya. O sea, tenemos muchísimas cosas más importantes. También, por supuesto. Es que también, uno de los primeros temas es, ¿quién es la industria? O sea, ahora mismo la industria... Está cada vez más pequeña. ¿Sabes? La industria ahora mismo, que nos está propiciando a todo lo bueno, pues obviamente, no todo lo malo, porque ellos son los actores, son las agencias. Cuando la industria, eh, es más allá de las agencias. Las agencias, no son las agencias, no son los primeros. Pues claro, hay, hay claramente, premios, eh, que, que están hechas entre las agencias, para premiar a la mejor agencia. Y en el que los otros, son, son para ellos. Además, lo digo, es que es para ellos. Eh, y con lo cual, pues ellos son muy libres de no hacer esto. Yo creo que también, como industria, todos, hay que fomentar, a lo mejor, otro tipo de enfoque, porque pueden, de entornos, en los que, todos los que somos de Stay Home, y que nos vamos a cobrar para la industria, pues vamos a dar, digamos, nuestra, nuestra, nuestra voz y nuestra boca. Porque hay un, hay un poquito anterior que te quería, te quería preguntar, y no sé si sigue siendo, eh, si sigue siendo, si sigue siendo vigente. Algo dice que sí. Eh, de mágico para la, para la agencia. Tampoco. Mi pregunta es, si ha habido una alineación, o no, entre los resultados y la actividad. En festivales, dices, en los ecos sí. 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 ¿Eficaz? Sí. No, no, no. De eficacia hay. De eficacia hay. Pero yo creo que es más objetivo de lo que tú dices. Lo tímico. Eso no lo hay. No se ve mucho. O sea, la parte segunda de la presentación. Los jurados sean los, ya que el cliente, los consumidores son los que han advertido. Claro, pero no. No están. En España no. En Alemania sí, en España no la hay. No hay que irse. No quieren. Tienen miedo. Pero saben que el jurado hace, el consumidor para hacer, No me interesa tu publicidad. No me interesa tu publicidad. Me gusta más persuadir con argumentos que sean útiles para tu objetivo que persuadirle de una manera más comunicacional. Ese es mi punto de vista. No me interesa tu publicidad. No me interesa tu publicidad. Y de la liga del cortón a la liga del majadado. Y así exclusivamente. Y eso es comunicación también. Lo que me parece es que es imposible ya hacer compartimientos extranjeros. Tanto en categorizar las cosas como en categorizar las ideas. Todo tiene múltiples efectos. Lo que sí que impides es, vale, quiero que tenga este tipo de efectos por delante de este otro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu colaboración de nuevo. Espero tenerte en los próximos años también. Hacemos un descanso de... ¡Gracias! ¡Gracias!